Hola bonitos lectores, mi nombre es Lol B y bienvenidos a Tiempo de Lectura y hoy les voy a hablar de Akili de Kazuaki, Tecano. Este libro es traído por la editorial Urano de su sello Umbriel y consta de 540 páginas. Sí, 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 es un pochote. Y bueno, la verdad es que este libro desde que leí las hipnosis me llamó muchísimo por el hecho de que dicen que es un thriller, pero realmente cuando lo terminé de leer no se me hizo tanto como thriller y ahorita mientras ven la reseña van a saber por qué. Les voy a comentar como siempre las cosas buenas y las cosas malas del libro, qué tanto me gustó para que ustedes tengan una idea y pues vamos a comenzar. En esta historia vamos a encontrar a uno de los personajes cuyo nombre es Jonathan Geager. Él es un mercenario, trabaja pues para personas con muchísimo poder. Entonces las tareas que le asignan pues son como que muy secretas, son muy herméticas y él se conoce porque es una persona a la cual es su trabajo impecablemente y es muy bueno. Jonathan está terminando un trabajo y se siente aliviado porque va a estar en casa, se va a poder reunir con su esposa e hijo. La cuestión es que su hijo sufre una enfermedad que es una enfermedad degenerativa y que tarde o temprano el pequeño pues va a fallecer y parece que ese día se está acercando, entonces Jonathan quiere estar cerca de su hijo. Pero también por otra parte está preocupado por la cuestión del dinero, pues cómo va a pagar la cuenta al hospital y esas cosas y de imprevisto le sale un trabajo, un trabajo en el cual se dice que le van a remunerar muy bien, un trabajo muy misterioso. Él no sabe si tomarlo o no porque por una parte pues quiere estar con su hijo, por otra parte desea pues obtener el mayor ingreso posible pues para poder aportar el dinero al tratamiento de su hijo y que le dé un poquito más de esperanzas de vida. Entonces se encuentra en ese dilema. Y mientras todo esto sucede, el presidente de los Estados Unidos recibe información la cual revela de que existe una nueva forma de vida en Congo la cual pone en peligro a la humanidad. Y por otro lado tenemos a un joven el cual trabaja en un laboratorio farmacológico. Él era hijo de un científico reconocido. Nuestro joven Kento es de Japón. En él está pasando una situación difícil porque su padre pues acaba de fallecer. Él por una parte se siente un poquito digamos aislado del fallecimiento de su padre ya que no tenía una buena relación con él. Pero sin embargo en el fondo sí lo está resintiendo porque pues su madre se va a quedar sola, él se va a tener que acercar algo de ella aparte de continuar con sus estudios. La cosa es que una tarde él descubre que su padre le deja una misión la cual no entiende bien hacia dónde va esta misión. Es algo secreto, es algo que su padre entre palabras le deja dicho que es de vida o muerte y que la tiene que cumplir a más tardar en 30 días. Entonces de alguna manera todos estos escenarios van a tener un mismo propósito al final de la historia o van a ser un mismo objetivo. Tanto la presidencia de los Estados Unidos, tanto nuestro mercenario John como nuestro estudiante Kento. Todos ellos van a ser testigos de un descubrimiento que puede cambiar a la humanidad. Y es algo realmente que puede sorprender a muchísimos qué es lo que descubren. Y bueno de esta novela vieron cosas que realmente me intrigaron mucho como el hecho de qué es lo que descubrieron, qué es ese nuevo tipo de vida que han descubierto que puede cambiar a la humanidad. También te hablan algunas partes de política, de cuestiones bélicas que son interesantes porque uno pues obviamente yo al menos soy ignorante en ese aspecto y pues me abrieron un poquito los ojos. Había cosas que ya sabía pero no con tanta profundidad. También te cuentan cuestiones un poquito científicas. Y el desarrollo de la historia es bueno hasta cierto punto. O sea, te mantiene a la expectativa de qué va a pasar con el mercenario, con su esposa, con su hijo. Qué es lo que tiene que descubrir Kento, que le dejó encargado a su padre. Y qué va a hacer el gobierno de los Estados Unidos a descubrir esta amenaza para la humanidad. Pero sin embargo no me parece un thriller del todo. Pienso que tiene de todo un poco. Quizás un poquito de suspenso, de acción, de aventura, de misterio. Pero para mí no llegó a ser una novela de thriller. Una de las cuestiones, un pero que les pongo a este libro, creo que es el único pero que le pondría, es el hecho de que sí es cierto que te habla de cuestiones bélicas que pues son interesantes, ¿no? Pero realmente el autor se explaya muchísimo. O sea, llega un momento en el cual ya no sabes si te están hablando de la historia del ser que van a encontrar, que va a cambiar la humanidad o pleitos bélicos entre países. O sea, creo que el autor se apasionó mucho en eso y pues en un momento te llega a aturdir tanto, tanto problema. Así como también te llegan a aturdir los relatos científicos que hacen porque te los hacen como si te estuvieran hablando, como si todos supiéramos de qué hablan, ya saben. No utiliza como que el lenguaje, vamos a decir, para gente normal, gente común y corriente. Entonces ya llega un momento en que tú dices, bueno, ¿de qué me estás hablando? O sea, no entiendo esos términos que estás utilizando. Porque tiene que ver mucho con la cuestión de lo genética. Entonces sí es un poco, no sé, como que se desvía mucho la historia en eso y la acción, el trama, trama como que lo deja a un lado el autor. Entonces es un libro que tiene 540 páginas. Realmente se lo hubieran hecho en 300 páginas, quitándole un poquito de cuestiones bélicas, un poquito de cuestiones científicas. Creo que el libro hubiera quedado excelente. Ahora lo que les quiero comentar es que si ustedes ven este libro en libre, ya no lean como que la parte de atrás, porque siento que esta pequeña hipnosis tiene muchos spoilers. Entonces traten de evitárselo, por favor. Y bueno, pues es un libro que te recomendaría si te gusta como que la acción, si te gusta resolver misterios, si te gustan las situaciones bélicas. Yo creo que es un libro que de igual manera puedas disfrutar. Sí te recomiendo que tomes tu tiempo para leerlo, porque tiene 540 páginas y la letra es muy pequeñita. Es un libro que tienes que leer con la mente abierta, porque te va a hablar de una de las grandes potencias mundialmente. Entonces el autor la critica, pues digamos, de manera mordaz, pero realista. Entonces sí tienes que tener un poquito de la mente abierta en esa situación. Y pues bueno, bonitos lectores, hasta aquí mi video. Espero que les haya servido para las personas que tenían dudas acerca de este libro. Pues les he comentado lo que me ha dejado, lo que me ha gustado, lo que no. Y una pequeña reseña de él. Recuerden mi nombre, los ve. Si me quieren dejar algún comentario en la cajita abajo, lo pueden hacer abajito en mis redes sociales. Yo espero que estén muy bien. Y les mando muchos besitos. ¡Chau!